Alerta. Trump saca su mejor Spanglish para darle con todo a Biden. En un giro digno de un episodio de La Rosa de Guadalupe, Donald Trump ha decidido que no es la edad ni el declive de Joe Biden lo que más le preocupa, sino sus políticas. En su primera aparición pública desde el desastroso debate, Trump no perdió la oportunidad de lanzar sus ya clásicas bombas verbales, mezclando un poco de calor y Spanglish para darle más sabor a su discurso. Desde el podio, Trump, con su inconfundible estilo republicano, pidió a los votantes que se pregunten si pueden sobrevivir cuatro años más bajo la administración de Biden. Miren amigos, no es que Sleepy Joe esté viejo y cansado, aunque, bueno, eso también, es que sus políticas están más fuera de moda que un teléfono de disco, declaró Trump sacando risas y aplausos de la audiencia. ¿Quién quiere vivir en un país donde la gasolina cuesta más que un combo del McDonald's? Eso no es lo que yo llamo el sueño americano, continuó, haciendo una pausa dramática. Biden nos está llevando por el camino de la ruina con sus políticas que ni un taco de carnitas puede arreglar. Trump también aprovechó para darle un toque jocoso a la situación económica. Con Biden el dinero se va más rápido que cuando tu mamá dice, solo un ratito más en la tienda. ¿Y qué pasa con la inflación? «Amigos, eso está más inflado que una piñata en la fiesta de 15 años de mi prima», ironizó, arrancando más carcajadas del público. «Ya no podemos seguir con políticas que nos dejan en la lona, como dirían mis compadres hispanos. Necesitamos un cambio, y rápido», agregó Trump, en un intento por conectar con la comunidad hispana y sus preocupaciones. Trump no dejó pasar la oportunidad para pedir apoyo en las próximas elecciones, señalando. Si quieren ver a Estados Unidos de nuevo en la cima, y no hasta las chanclas, deben votar por alguien que sepa cómo manejar este país, no alguien que se pierda más que un gringo en una fiesta de mariachi. Así, entre risas y spanglish, Trump dejó claro que su mayor preocupación no es la edad de Biden, sino las políticas que, según él, están llevando al país por un camino equivocado. Y con su característico estilo, hizo un llamado a los votantes para que piensen bien su decisión en las próximas elecciones. ¿Qué cosas no?